¿Qué es el caso de Cuernavaca? Primero la desaparición, una desaparición durante dos días de un abogado de trayectoria académica en el litigio, Rodolfo García Aragón, está con nosotros su hermano Gustavo para hablar del caso. Y también nos acompaña Héctor Buenrostro, quien es miembro del Colegio de Abogados de Morelos y de una nueva organización de juristas de litigantes que se han integrado para hacer frente a una situación que ellos consideran grave. ¿Qué refieren la muerte violenta de al menos veintiséis? Diecinueve. Diecinueve, perdón, diecinueve. Gustavo García Aragón, buenos días. Héctor Buenrostro, buenos días. Buenos días. A ver, empezamos con este tema. Diecinueve abogados. Sí, diecinueve abogados. Muertos en Morelos, ¿en qué lapso? Aquí estamos hablando de todo el estado de Morelos. Y a partir del sexenio de Graco Ramírez. Diecinueve. Diecinueve abogados. ¿Pero muertos, qué, asesinados? Sí, sí, todos son muertes violentas. Diecinueve. De las que estamos hablando son muertes violentas, gente que la secuestraron o la desaparecieron de su domicilio, los interceptaron en algún lado y de repente aparecieron muertos. La autoridad suele decir, si caminan al borde del precipicio, se pueden derrumbar, se pueden ir al precipicio. ¿No son diecinueve abogados que estaban defendiendo casos de narcotráfico, por ejemplo? No lo creo. No lo creo. En principio, porque uno de esos abogados es mi hermano. Tuve el privilegio de tratar mucho profesionalmente con él. Además de que él era un académico, él fue un agente que se dedicó a dar clases en la preparatoria número dos, de la que fue director. Luego dio mucho tiempo, clases, por más de veinticinco años, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y también fue director de esta facultad de la Universidad Autónoma de Morelos. Diecinueve casos, Héctor Buenrostro. Sí, así es. Integrante del Colegio de Abogados de Morelos, absolutamente atípico. Sí, para ser de alguna manera. No, para nada. Atípico en la historia de Morelos, un estado con muchos problemas de violencia desde hace muchos años, no solo en la gestión de Graco Ramírez. Sí, yo creo que se ha intensificado muchísimo en la administración de Graco. Es cierto, llevamos bastantes administraciones gubernamentales con problemas de seguridad pública, es cierto, pero ahorita la zozobra de todo el gremio, la zozobra de los ciudadanos, de los morelenses, es muy grande. Por el tiempo de televisión, nada más saqué una lista, la voy a mencionar. Y el abogado, el abogado que guste, el número tres, el que sea, te puedo contar la historia. Juan Gabriel Arbizu, Francisco Mejía, Blanca Estela Flores Valdivia, Fulgencio Díaz Pelcastre, Rojas Solís, Vicente Albarram, Miguel Pisa, Vicenciada Rosario, Alejandro Exitio, todos ellos nada más los seleccioné porque de todos los conozco. Y simplemente el doctor en derecho, Juan Gabriel Arbizu, ni siquiera ya litigaba, se dedicaba a la investigación y la docencia. ¿Y muerte violenta? Sí, muerte violenta, ejecutado, aventado, torturado y aventado, sin ninguna razón, sin ningún vínculo que se le pueda decir, es que era con el narcotráfico. El licenciado Alejandro Exitio Igual, era un agrarista, un abogado agrarista, va al tribunal agrario allá en Morelos y lo ejecuta. Pero causa, motivo, razón, no lo hay. La licenciada Rosario, la licenciada Rosario muere porque entra a ejecutar a su socio del despacho, al licenciado Pisa, y ella obviamente ante una ejecución corre, no sé, la corre el miedo y la ejecutan en las escaleras. Todos estos hechos se dieron entre octubre del 2012 y hace unas semanas. Sí, de hecho se han venido desde la administración de Graco, nada más tocamos los que... Es octubre, octubre del 12, pero uno de octubre del 2012. Así es, todos ellos. Porque hay otros que ya venían afectando, por ejemplo, el que era su procurador, Andrés Dimitriadis. La característica de todos estos es que no hay una sola línea de investigación. ¿Está seguro, abogado? Sí, seguro. No hay resultados. O sea, la única es que se está pensando que tenían algunos vínculos y le comentaba, ok, suponiendo sin conceder, porque con eso se están curando. ¿Y quién le dio al crimen organizado el derecho de corso? ¿En qué constitución dice que si son del crimen organizado no se investigan? Bien. Humberto. Pues yo creo que, como caso, nos puede contar Gustavo lo que pasó con su hermano Rodolfo el 9 de mayo de 2016. 2016, hace dos meses. Háganos la síntesis de lo que ocurrió con su hermano ese. Por supuesto, él sale de su casa aproximadamente 8 de la mañana, se traslada a un lugar a desayunar, está ubicado a seis cuadras de su casa. En Cuernavaca. En Cuernavaca. Estamos hablando de la avenida Poder Legislativo. Llega a desayunar. De ahí sale aproximadamente diez y media. Y circula hacia la parte oriente. Toma la avenida Plandiayala. ¿En su motocicleta? Él baja en una motocicleta grande, todo su bien le gustan las motos. ¿El edad de su hermano? Él tenía sesenta y tres años. Derivado de su trabajo, a él le gustaba trasladarse en la moto para moverse rápido. Pero bueno, para poder ubicar sus movimientos tuvimos que conseguir cámaras de vecinos, cámaras privadas, que no son cámaras del famoso C5 o C4 del que tanto hablan y que ninguna cámara sirve. ¿Cómo que ninguna cámara sirve? No, no, estas cámaras donde nosotros ubicamos, en dónde desayuna, cómo se sube a la moto y cómo encamina su rumbo, son de cámaras particulares que ubicamos nosotros. Hacemos un paréntesis y ahora regresamos al tema de las cámaras porque es muy importante. Regresamos más adelante, pero si sigue, por favor, con la narración de los hechos. Anotamos, ahorita tocamos el tema de que no sirven las cámaras de seguridad. Él se ubica a través de esas cámaras hasta la colonia El Vergel, que está aproximadamente seis cuadras abajo de donde él desayuna. De ahí se desaparece y vuelve a aparecer hasta un lugar que conocemos como la Nissan, es donde está la planta, la armadora. Esta fábrica, y ahí aparece, otra vez en la moto, porque todo es el lapso, no hay cámaras. Ahí lo ubicamos. Sí, claro. O sea, hay cámaras instaladas. Hay cámaras instaladas. No funciona. No funciona. Bueno, bien. ¿Y entonces? Y entonces, al llegar a ese lugar, otra vez se desaparece, no hay imágenes, no hay cámaras, y vuelve a aparecer ya en la avenida de las Torres, ya en otra imagen, da vuelta al lado izquierdo, se da la vuelta, se ubica en las cámaras, regresa y se mete a una calle en donde están las inmediaciones de Jutepec con Tepoztlán. Hasta allá. Esto, estamos hablando ya del día 9 todavía, y en las inmediaciones de Tepoztlán encuentran su cuerpo sin vida por el aviso de una llamada telefónica de una gente que caminaba por ahí. ¿Cuánto tiempo después calcula del momento que salió de su casa al reporte del cadáver? Al reporte, no puede, transcurrieron dos días. Dos días. Él se traslada a aproximadamente 10 y medio. ¿Qué pasó? En estas imágenes de cámaras fueron obtenidas por nosotros, mis sobrinos, en donde recorrimos y vimos de quiénes eran esas cámaras, de gente en particular. ¿Pero qué pasó? Salió a su casa en una motocicleta y dos días después se encuentra el cadáver. ¿Qué pasó? No sabemos nada, la autoridad no sabe nada, el lunes hubo una reunión, nos dijeron que no hay avance. ¿Cómo aparece? ¿Es una ejecución? ¿Aparece lastimado? Sí, aparece con un disparo de arma de fuego en la cabeza. ¿Golpeado? No, no, o sea, lo ejecutaron, lo mandaron. No, lo ejecutaron. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos, son historias, lo dijimos, son historias que se han vivido. Aquí estamos hablando de hechos de mayo, de principios de mayo de este año, dos meses, dos meses y medio. Vamos a ir hablando con los abogados, con Gustavo García Aragón, además hermano de Rodolfo García Aragón, y con Héctor Buenrostro, el integrante del Colegio de Abogados de Morelos. No ha habido un corte, cuando vamos a pausa comercial, desde que estamos tocando este tema, que no nos llame alguien para contarnos una historia más de violencia en Cuernavaca. No nos interesa lastimar a Cuernavaca, mucho menos ahuyentar, que no vaya la gente a Cuernavaca. Es una ciudad a la que queremos muchísimo, pero tienen un problema, tienen un problema fuerte de criminalidad. Hace ocho días el gobernador Graco Ramírez nos dijo que no, que bueno, que sí, había algunos casos aislados, que hasta Obama los tiene, creo que no es el caso. El lunes va a estar aquí el gobernador Graco Ramírez. Nos hablaban, nos contaban la historia de un jugador de water polo, de un panadero, que lo mataron pidiéndole derecho de piso, en fin, de una señora que se resistió a un asalto y la mataron en su camioneta. Pero antes de continuar nada más, terminar el caso de su hermano, de Rodolfo García Aragón, abogado, asesinado, pues algún día entre el 9 y el 11 de mayo. Entre el 9 y el 11 de mayo. Gustavo García Aragón, terminar esta parte, tenemos que hacerlo una pausa y quisiéramos escuchar conclusiones tanto suyas como de don Héctor Buenrostro. Terminamos, por favor. Sí, claro. Me parece que lo más importante para nosotros como familia es que tengamos resultados. A la fecha no tenemos un solo resultado y puedo comentar algunas deficiencias, algunas omisiones en que se han cometido. Por ejemplo, cuando mi sobrino, el hijo de mi hermano, presenta la denuncia, lo mandan al día siguiente a Derechos Humanos, de la Fiscalía de Derechos Humanos, y al día siguiente lo acompaño yo a Derechos Humanos. Llegamos, nos tuvieron ahí seis horas, y a las seis horas me toman mi declaración y me dicen, ¿usted qué opina? ¿Por dónde empezamos? ¿Quién le dijo eso? El Ministerio Público. Y entonces le digo al Ministerio Público, oye, yo pensaba ahorita irme al despacho de mi hermano y pensaba hablar con la gente que trabajaba con él y pensaba revisar los expedientes. ¿Por qué ustedes no empiezan por ahí? Y para que yo no entorpezca, vayan primero ustedes y yo me espero a que ustedes terminen. Si no se les dice qué hacer, no lo hacen. Las lamentables declaraciones del Comisionado de Seguridad, Capela, cuando afirma que quien camina al borde del precipicio y se cae, no tiene derecho a reclamar. Yo me pregunto, ¿qué sabe el señor de las cosas que hacía mi hermano? Si lo conocía, si él acababa de llegar a Tijuana. Bueno, pero aunque lo hiciera, aunque estuviera defendiendo a quien fuera. Pero además no es así, ahí están sus expedientes. Y eso se puede corroborar, se puede demostrar. Pero él hace estas desafortunadas declaraciones para criminalizar a toda aquella gente que ha cometido, que ha sido objeto de un delito. Todos son malos, todos tienen relación con la mafia, todos están mal. Es la marca de la casa. Es la marca de la casa, es señalar a quien fue lastimado, a quien le quitaron la vida y ya lo criminalizaron. Y me parece que eso no es la función ni la labor de una autoridad. Por otro lado, el martes 10 de mayo, había que revisar cámaras en C5 para que nos dieran los videos. Como era 10 de mayo y era festejo del Día de la Madre, no pudimos revisar cámaras. Pero lo hicieron el 11. Pero el 11 encontramos su puerta. Hijo. Luego. Mi cuñada, mis dos sobrinos, llego el martes y les pregunto. ¿Ya hablaron con ustedes? ¿Ya saben qué van a hacer? Porque no sabemos nada de él y si llaman para pedir rescate, ¿qué van a contestar? ¿Qué van a decir? No nadie ha hablado con nosotros. Tuve que hablar yo con ellos y explicarles. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa y al regresar, concluimos esta conversación con don Gustavo García Aragón y con Héctor Buenrostro. Los días que se están viviendo, tristemente, los días que se están viviendo en Cuernavaca. Vamos a concluir escuchando estos relatos, estas descripciones que nos están haciendo don Gustavo García Aragón. Alguien que conoce, que ha vivido su vida en Cuernavaca, que ha tenido posiciones dentro de las instituciones de seguridad de Cuernavaca, a quien le mataron a un hermano, a Rodolfo García Aragón, abogado, 63 años, salió en motocicleta, tranquilo, el 9 de mayo, apareció su cadáver el 11 de mayo. Ya nos contó una serie de elementos, ya nos dijo que no funcionan las cámaras de seguridad, al menos en esa zona de Cuernavaca, y está también Héctor Buenrostro, integrante del Colegio de Abogados de Morelos, quien ya nos hizo simplemente una relación de cuántos abogados han sido asesinados o han tenido muertes violentas en, aquí es Morelos, en todo el estado de Morelos, en los casi cuatro años de administración de Graco Ramírez. Abogado Buenrostro. Sí, no funcionaron, para el caso del licenciado Rodolfo García Aragón, las cámaras, no funcionaron para ninguno de los crímenes que se han cometido en una plaza comercial de la colonia Flores Magón, que es muy conocida, es un centro muy importante. ¿Qué plaza es? Galerías, galerías de Cuernavaca. No han servido las cámaras, no sirvieron ninguna de las cámaras para los homicidios de Miguel Ángel Pisa, de la licenciada Rosario. ¿Quién es Miguel Ángel? Son abogados que fueron ejecutados a escasos metros del Tribunal Superior de Justicia en sus despachos, en el mero corazón de Cuernavaca. Blancastela Flores Valdivia, en la calle de Comonfort y Rayón, a una cuadra de la casa de Casa Morelos. O sea, gente ejecutada en el pleno corazón de Cuernavaca. Aquí estamos hablando de abogados, pero también nos enteramos de unas personas que tienen una pequeña escuela de gastronomía. Y les pedían derecho de piso, que me imagino que hubiera sido un derecho de piso, no sé de cuánto, de pocos miles de pesos, y no pagaron y nos mataron. Hace tres semanas, dos semanas. En el caso del que mencioné el señor Elpidio Ávila, ojalá vieran. Elpidio Ávila era uno de los comerciantes que se negó a hacer el pago de piso y lo único que recibió es que lo acribillaran en las puertas de su casa. ¿Cuánto le pedían? Lo que están más o menos, la cuota era de 10 mil. ¿Qué tan generalizado es esto, licenciado? No, es mucho, muy generalizado. Los comercios, es simplemente circular por Cuernavaca y ver que hoy los comercios viven en las rejas, en las tiendas de abarrotes, las que uno no pensaría más que se robarían los gancitos, los niños, hoy viven entre las rejas. ¿Esto es real? Desde hace varios años. ¿A los profesionistas? A las profesiones, mira, los abogados, y esto también es una situación real. Tenemos que pensar con pinzas qué asuntos tomamos y qué no. Yo en lo particular, prácticamente ya cerré el ala de la materia penal en el despacho. ¿Pero por qué, abogado? Por las amenazas. Y no me las han platicado. A mí, incluso en un asunto federal, había cinco detenidos, conté uno, dos, tres, y me sobraba una persona. Y me llega una persona y me dice, usted va a defender a esa persona, pero nada más a eso, ¿eh? Y el patrón dijo que le va a dar chance que defienda, pero nada más a esa persona. El patrón, el... ¿Algún... ¿Algún... No el presidente municipal. No, no, no un maleante. El patrón. El patrón. Y dije, perfecto. Y le digo, bueno, pues dale gracias al patrón. ¿Y en dónde ocurrió esta amenaza? En el mero juzgado federal. En el mero... Porque era un delito federal. En el mero juzgado federal. En Cuernavaca. En Cuernavaca. O sea, no una colonia, las afueras... No, no, no. En el mero juzgado federal, en la audiencia se acercaron y... Y me dicen, mira, abogado, ya sabemos que vas a llevar a esta joven en la defensa. Sí, sí, sí. Pero nada más a ella, ¿eh? Hijo. Y luego está el que, bueno, y además siguen llegando historias. Una muchacha en un gimnasio. En fin, en fin. Y el tema de las cámaras, a ver. Es muy fuerte y nos van a decir que es temerario decir que no funcionan las cámaras de seguridad. ¿El qué? ¿Seis? ¿Seis cuatro? ¿Seis cinco? ¿Seis cinco? Las del gobierno, pues. Las cámaras de seguridad del gobierno. Sí, realmente no. Es temerario decirlo. Nos están escuchando todo el país. Bueno, es... Y en Cuernavaca también. Ahí está la carpeta de investigación de mi hermano que evidencia que ahí está la constancia donde las cámaras no sirvieron, no funcionaron, desde la colonia El Vergel hasta Nissan. ¿Y hubo alguna explicación? No. Nada. ¿Qué porcentaje de esa carpeta de investigación ha sido integrada con elementos que ustedes han aportado? Bueno, los elementos son mínimos. No hay gran cosa en la carpeta. Bueno, no hemos podido obtener ni siquiera la información de un teléfono. La justificación es es que solicitamos la orden a un juez local. Y tendría que ser un federal. Y bueno, tenemos que esperarnos. Hay varias cosas que no alcanzan todavía ninguna intención de resolución. ¿Sabe usted cuántas cámaras instaladas del C5 estaban puestas en el trayecto que ustedes pudieron identificar que realizó su hermano? No tengo el dato a la mano, pero son mínimas, porque además eran particulares las que pudimos ver, las que... No, pero las del gobierno. No, las del gobierno. No tenemos dato de cuál es funcionar. Pero si lo podemos preguntar al gobernador, que ojalá nos esté escuchando, ojalá el lunes que esté aquí con nosotros nos diga, en este momento están funcionando todas. Pues ojalá, ojalá que cuando menos este trabajo sirva para que se corrija esa situación. ¿Cómo concluiría? ¿Cómo definiría el momento actual? Estamos hablando de Cuernavaca. Hay personas que nos han dicho ¿Por qué no el resto de Morelos? Estamos trabajando por lo pronto, Cuernavaca. Podría ser el resto de Morelos y podría ser Guerrero y el Estado de México esta semana y seguramente la próxima estaremos trabajando Cuernavaca. ¿Cómo la... ¿Cómo haría? ¿Cómo resumiría, abogado Héctor Buenrost? Cuernavaca ahorita es... Una zona, como si fuera una zona de guerra. Por los asaltos, en las rutas, el robo de vehículos a mano armada, literalmente a la luz del día, los bajan con pistola en mano de sus camionetas, los roban, levantan gente. Es increíble la lista de personas desaparecidas. Es muy delicado decir esto. Ayer se publicó en la prensa un desplegado de Coparmex, de los prestadores de servicios, de los restauranteros que nos dicen, no, porque supongo que iba a dirigir a nosotros, nos dicen, no estén exagerando, no estén ahuyentando visitantes, inversión, recursos para Morelos. Esta es la tercera vez... Después de eso, ¿usted repetiría que hoy Cuernavaca vive una situación de guerra? Sí, y no solamente esa situación. Esta es la tercera vez que la inseguridad se combate con un pronunciamiento de las cámaras, obviamente presionadas, para decir, Cuernavaca está bien, y el mismo discurso... ¿Las cámaras presionadas por quién? ¿Por el gobernador? Por el gobernador. Y el mismo discurso se empleó cuando se inauguró el supuesto C5. Señores, es más, hubo un empresario que me dijo, mira, te invito a que conozcas el C5, le digo, pues voy a ver máquinas muy bonitas, pero ¿y funcionan? Ese es el punto, ¿no? Puede estar muy bonito el local, el inmueble, de hecho, las instalaciones de su procuraduría contra la delincuencia organizada son muy impresionantes. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, Héctor, le agradecemos mucho a Héctor Buenrostro, integrante el Colegio de Abogados de Morelos, y como han visto ustedes, usted es un conocedor en detalle de, cuando menos, de este tema de la inseguridad, todo por centrado que es especialista en muchos otros, y el testimonio y también el conocimiento de causa de Gustavo García Aragón. Les agradecemos mucho el que haya estado aquí, les pedimos mantener el contacto porque pues vamos a seguir con este trabajo. Claro que sí. Yo quisiera solamente pedirle al presidente de la República que ya no proteja a Graco. Nosotros hicimos una caravana a la Secretaría de Gobernación 28 o 25 de mayo, nos atendieron, nos pidieron que nos iban a informar y la respuesta fue que ocho días después el secretario de Gobernación, Osorio Ochoa, estuvo en Cuernavaca, en la colonia Flores Magón, a respaldar a Graco para decirle que todo estaba bien. Cuando lo que vivimos es inseguridad. Yo nací en Cuernavaca, crecí en Cuernavaca y no quiero dañar a Cuernavaca. Le agradezco mucho, Gustavo. Gracias Héctor, gracias Humberto. Gracias. Gracias.